Un corte saludo a todos, bienvenidos una vez más al canal de Informatec y Redes a continuación les voy a mostrar como configurar e instalar el servicio DHCP en Windows Server 2012 que fue el video anterior a este entonces para eso vamos a iniciar la máquina virtual de Windows Server 2012 cuando dice que presione cualquier tecla para iniciar con video si omitimos eso, eso no lo hacemos para ver pantalla completa le podemos decir modo escalado y ampliar esperamos a que cargue no olviden que tanto vamos a hacer pruebas con un Windows 7 para que funcione ambas máquinas tienen que estar en red interna cambiar el parámetro de red a red interna en el cliente lo comprobamos que también está en red interna para hacer el control al suprimir en este Windows Server hay que insertarlo hay que insertarlo y lo podemos hacer en el menú de configuración de VirtualBox vamos en donde dice configuración interfaz de usuario y aca le decimos clic en mostrar en la parte superior de la pantalla le damos a aceptar para que muestre todo este menú en la parte superior volvemos a la máquina virtual no, no vamos a poner la máquina cancelar no, no vamos a poner la máquina cancelar podemos ver este menú en la parte superior le damos a dar clic en entrada cliente cloud y le damos a dar insertar control al del o control al suprimir en español escribimos la contraseña que hayamos configurado para loggearnos en el sistema operativo de red Windows Server 2012 acá nos dice que hay un problema de apagado, bueno eso no lo podemos cancelar no hay ningún inconveniente con eso acá nos va a abrir el menú de servidor donde se pueden instalar todos los servicios que requiramos o le podemos dar aca en donde dice en estas herramientas que esto sería el administrador del servidor pero el se abre automáticamente entonces esperemos a que se abra para que comencemos a instalar el DHCP recuerden que el DHCP es el protocolo que asigna dinámicamente una IP o varias IPs a diferentes hosts en una red acá en donde dice configurar y todo esto le vamos a dar en donde dice agregar roles y características le vamos a dar en aceptar bueno es muy importante que antes de cualquier cosa antes de configurar cualquier servidor sea en Linux, en CentOS, en el que sea hay que configurar una dirección IP una dirección IP estática que es la que va a tener el servidor entonces vamos a ir a la configuración de IP en Windows que es igual a la de Windows de usuario y vamos a asignar una IP vamos a TCP IP 4 le vamos a dar a usar la siguiente dirección vamos a utilizar la 192 192 168 punto 10 punto 2 esa va a ser la del servidor la mascara va a ser de 24 y la puerta de enlace 192 168 punto 10 punto 1 y podemos poner el DNS preferido esa es la misma IP del servidor 192 168 10 punto 2 le damos click en aceptar aceptar podemos cerrar acá y al igual que hacemos en un cliente podemos ir a confirmar en el CMD que si tenemos ese IP CMD IP config y miren acá, acá está la IP que asignamos con su mascara y con su gateway bueno, eso es lo primero que hay que hacer siempre cuando se va a configurar un servidor entonces una vez se hace esto, vamos a dar click nuevamente a agregar roles y características nos sale esta ventana y acá simplemente le podemos dar siguiente acá le decimos instalar características en roles, le damos siguiente acá, dejamos eso tal como está, le damos en siguiente y acá vamos a buscar el servicio DHCP que es el que nos interesa instalar míralo acá lo seleccionamos nos sale este recuadro, le decimos que si que agregue esas características porque hacen falta para que se pueda configurar el DHCP le decimos click en continuar y cuando ya se hace eso le damos click en siguiente ahí lo dejamos tal cual, le damos click en siguiente le damos siguiente y acá le damos instalar lo podemos dar reiniciar automáticamente en caso de que sea necesario o lo podemos dar simplemente click en instalar entonces vamos a esperar a que se instale el servicio DHCP el servidor DHCP acá pues esperamos a que cargue la raya horizontal hasta que llegue al 100% y ya llegó al 100% y ya llegó al 100% le damos clic en cerrar le damos clic en cerrar le damos clic en cerrar entonces vamos a hacer clic donde dice servidor local no, donde dice DHCP no, donde dice DHCP y vamos a configurar y vamos a configurar y vamos a configurar bueno una vez instalado todo o veamos lo anterior le damos clic en herramientas y clic en DHCP en DHCP vamos a seleccionar esto vamos a darle clic en el desplegable y donde dice IP version 4 vamos a dar clic derecho y luego le vamos a decir donde dice ámbito nuevo ámbito nuevo donde dice ámbito nuevo le vamos a dar siguiente acá vamos a elegir el nombre de del servidor puede ser por ejemplo en el mío sería jcr.corp y le vamos a dar siguiente vamos a elegir el intervalo en el intervalo de direcciones el intervalo de direcciones IP entonces vamos a decir como estamos trabajando con la .2 vamos a decir que vamos a trabajar de la 192.168.10.1 puede ser hasta la 100 192.168.10.100 ese va a ser mi rango de direcciones IP recuerden que como es una clase S va a tener un broadcast de 2.55 una vez elige eso le vamos a dar clic en siguiente y acá vamos a hacer una cosa que se llama las exclusiones que van a servir para el gateway para impresoras que puedan ser que necesitemos que tengan direcciones IP estáticas que el DHCP no asigne entonces vamos a decir que la 192.168.10.1 a la 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 11 no asigne ninguna IP en ese rango esas IP las vamos a guardar por si las necesitamos por alguna cosa y ahí le vamos a dar clic en agregar una vez hecho eso le vamos a dar clic en siguiente acá nos dice que cuanto va a ser la la concesión en cuanto va a ser el alquiler de esas IPs lo vamos a dejar por 8 días le vamos a dar clic en siguiente y vamos a decirle que configurar las opciones de DHCP en este momento ahí le podemos dar siguiente y en el DNS digamos en el primario le voy a poner otra vez jcr.corp de corporación y ahí le vamos a dar siguiente ahí le podemos dar siguiente y le vamos a dar clic en activar el ámbito ahora le vamos a dar clic en finalizar entonces en este momento este este servicio ya está corriendo ya está corriendo y mira las direcciones excluidas para comprobar eso vamos a ir entonces al cliente lo vamos a iniciar y vamos a solicitar una IP por DHCP y nos tiene que dar una IP del rango de direcciones IP que asignamos en el DHCP en el DHCP en el DHCP en Windows Server entonces esperamos a que inicie en este caso mío el cliente es un Windows 10 y vamos a probar que el protocolo DHCP dado por DHCP funciona a través de Windows Server entonces vamos a utilizar los comandos ipconfi espacio slash release y luego ipconfi espacio slash renew para que renueve la interfaz de red y para que para que relea la interfaz de red y para que relea la dirección IP ah no en este caso tengo es un Windows 7 pensé que era un Windows 10 pero es un Windows 7 en realidad entonces acá que vamos a hacer oprimimos la combinación de teclas Windows R para que salga el CMD abrimos el CMD voy a ampliar esto para que lo puedan ver y aquí vamos a digitar los comandos ipconfig release para que relea la interfaz de red y acá luego le damos flecha arriba renew para que renueve la IP y vamos a ver que IP nos entrega y como pueden ver nos entrega una IP que está en el rango de direcciones que es la 192 168 punto 10.12 y nosotros estamos trabajando con la 10.0 y excluimos desde la 10.1 a la 10.11 entonces nos entregó la IP siguiente está conectado al servidor jcr.corp si hacemos un ipconfig all acá vamos a ver todo vemos el adaptador de red vemos que estamos con el la IP version 4 que es la .12 vemos que tenemos una mascarada 24 vemos que tenemos que más tenemos acá vemos que estamos conectados al dns jcr.corp y bueno hemos probado que ya estamos recibiendo ip por dhcp esto es todo en cuanto a la configuración del servidor dhcp si te gustó el video dale manito arriba suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video